Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a él que vive. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria, gloria a él que vive. Aleluya. Ahora entiendo lo que decían de ti. Dios es bueno. Gloria a él que vive, Padre. Y adoramos, Espíritu de Dios. Glorifícate, Espíritu Santo. Rompe toda cadena, Padre. Reprendemos y atamos todo lo que no es tuyo, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, glorifícate como usted siempre sabe hacerlo, Padre. Paseate, toca, Espíritu Santo. Sopla, Padre. Aleluya. Gloria a él que vive. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Gloria a él que vive. Oh, te adoramos, te adoramos. Ahora sé cómo acercarme hacia ti. Santo tú eres, Señor. Bendecimos tu nombre, Espíritu Santo. Dios bendiga a todo aquello que se está conectando a través de la emisora, guerrero de Dios. Levantando al caído. Bendito sea el nombre, Señor. Esperamos en el Señor que se pueda gozar junto con nosotros en esta noche. Amén. Share their life. Compartan. Inviten un familiar. Inviten un amigo. Inviten un vecino. Mi alma te alaba. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Gloria al que vive. Aleluya. Dios bendiga a todos aquellos que se siguen conectando. Share their life. Compartan. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos aquí sabemos que Dios es bueno? Y para siempre su misericordia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios nos habla y nos dice que donde hay dos o tres en su nombre, ahí Él está. Aunque sea con uno, esta palabra se va a predicar en esta noche. Mi alma te alaba. Gloria al que vive. Quiero mandar un saludo rápidamente a todos estos fieles oyentes que nos están escuchando en el radio, emisora, guerrero de Dios, levantando al caído para la gloria y honra de mi Señor. Tenemos 879 países conectados en esta hora. Amén. Quiero mandar un saludo a United States, México, Costa Rica, Guatemala, Percibania, California, Texas, Florida, North Carolina, Alabama, República Dominicana, St. Croix, Virgin Islands. Son demasiados países para mencionar, pero reciban un saludo de esta sierva, su presidenta Marilín Martínez, para la gloria y la honra del Señor. Y esperamos que se puedan gozar junto con nosotros en esta noche. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Gloria al que vive. Aleluya. Quiero mandar un saludo también a mis amados pastores. Juan Correy, Migdalia Serrano. Estamos localizados al 2733 North Web Street, Philadelphia, Percibania. Amén. Estamos dando cultos, servicios los lunes a las siete y media, miércoles a las siete y media y domingo a las once de la mañana. Si no tiene un lugar donde congregarse, puedan llegarse. Bendito sea el nombre del Señor. 2733 North Web Street. Dios bendiga a Andrés. Un abrazo. Amén. Claro que sí. Dios bendiga a mi hermana María. Bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, Jazmín. No sé por qué no me están saliendo los comentarios. Aquí lo tengo que estar mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Aleluya. El que vive. Ahora me está saliendo. Dios bendiga a Carmen. Un abrazo. Que amamos. Dios bendiga a cada uno que se sigan conectando. Amén, mamita. Love you. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Share the like. Compartan. Inviten a un familiar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi hermana bendición María. Sabemos, verdad, que le servimos un Dios. A un Dios vivo de poder. Un Dios bendito sea el nombre del Señor que llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y le crejemos a un Dios vivo y de poder. Que no importa cómo el enemigo nos tire. Oh, mi alma te alaba. Aunque el enemigo trate de enfermar nuestro cuerpo. Oh, Espíritu de Dios. Mira, le servimos a un Dios vivo y de poder. Dios bendiga a Charmy. Mi negrita. Un abrazo. Te amo. Dios bendiga a Mari. Saludo, mi hija. Dios te bendiga. My sis, Mari. Share the like. Compartan. Mi alma te alaba. Sabemos que le servimos a un Dios vivo y de poder. Aunque el enemigo trate y trate y trate y trate y tira con lo que quiera tirar. Sabemos que, oye bien, por favor, que le servimos a un Dios vivo y de poder. A un Dios que nunca perdió una batalla. A un Dios que siempre va delante de nosotros. A un Dios, mi alma te alaba, que está peleando por ti, por mí, por tu casa. Por tus hijos, por tu esposo. Oh, mi alma te alaba por tu familia. Le servimos a un Dios de poder. Un Dios grande. Un Dios milagroso. Un Dios de misericordia. Dios bendiga a todos aquellos que se siguen conectando. Mi alma te alaba. También le pido, ¿verdad?, que sigan orando por esta sierva. Todavía estoy un poco dedicada de salud. Todavía este bronquitino se me quiere ir. Pero le creemos a un Dios vivo y de poder. Y no solamente que le creemos. Le servimos a un Dios vivo y de poder. Amén. Hoy estaremos predicando bajo el tema, no te dejes morir. ¡Uh! Yo no sé si me pueden entender en esta noche. Estaremos predicando bajo el tema, no te dejes morir. Dios bendiga a Marín y a un abrazo. Dios te bendiga, sierva. Estaremos predicando bajo el tema, no te dejes morir. No te dejes morir. Oh, mi alma te alaba. Porque muchas veces nos encontramos situaciones, o nos vienen situaciones a nuestra vida, que decimos, Señor, ya no puedo más. Me siento que me voy a morir. Ya siento que quiero salir corriendo. La depresión es tan, tan fuerte que ya no puedo más. Pero hoy el Señor viene a decirte, no te dejes morir. No es tiempo que te dejes morir. Es tiempo que te pares firme en la brecha. No es tiempo que te dejes morir. La enfermedad no es para muerte. ¡Eh! La prueba no es para la muerte. El desierto no es para muerte. No te dejes morir bajo el tema. No te dejes morir. No dejes que la calumnia te maten. No dejes que el señalamiento te mate. No dejes que la murmuración te mate. No es tiempo de morir. Ese no es para muerte. Bajo el tema no te dejes morir. Y estaremos predicando en Joel capítulo 3, verso 10. Bajo el tema no te dejes morir. Hoy le vengo hablando a todo aquello. Que aunque mira, que un día conocieron a Cristo. Que supieron la belleza y se apartaron de Él. Es tiempo que vuelva. Mira, es tiempo que vuelva. Al altar es tiempo que vuelva. No te dejes morir. No suelte nada. Porque quiere darle el gusto al otro. No te dejes morir. Dios no te llamó para que te muera en el camino. No te dejes morir. Bajo el tema no te dejes morir. Y vamos rápidamente a lo que venimos. No estoy muy bien de salud. Pero estamos aquí predicando la palabra poderosa del Señor. Y estamos haciendo su voluntad para la gloria. Y la honra del Señor. Bajo el tema no te dejes morir. Estaremos leyendo en Joel capítulo 3, verso 10. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo que espera a Cristo dice, amén. Forjar espadas de vuestros asadores. Lanza de vuestras hoces. Diga el que mi fuerte soy. Lo voy a repetir. Forjar espadas de vuestros asadores. Lanza de vuestras hoces. Diga el débil fuerte soy. Usted que se encuentra aquí en esta hora. Si te sientes débil, dígale. Oye bien. Dígale al débil fuerte soy. Oh, mi alma te alaba. Pero cómo así. Cómo yo le voy a decir al débil fuerte soy. Dígase usted mismo. Yo soy fuerte en el espíritu. Oye. Sabemos que la carne es débil. Esta carne, esta carne es débil traicionera. Pero hay un espíritu atento. Oye bien, por favor. Un espíritu atento. Tenemos que decir espíritu. Usted está atento. Y es mira. Mira, debemos decir espíritu. Usted está atento a todo. Me estoy debilitando. Me siento débil. Me siento que quiero soltarlo todo. Me siento que ya no puedo más. Dígale. Dígale. Dígale a la carne. Fuerte soy. Fuerte soy. Aunque quiera que suelte todo. Aunque me sienta desanimada. Aunque me siento que quiero soltar la toalla. Dígale a la carne. Fuerte soy. Cuando decimos. Dígale al débil. Fuerte estoy. Oye. Fuerte soy. Fuerte estoy. Estamos aclarando. Una palabra. Oiga bien. De fe. Una palabra. De esperanza. Una palabra. De aliento. Yo no sé si alguien está entendiendo en esta hora. Estamos. Mira. Aclarando una palabra de fe. Una palabra. Una palabra. De esperanza. Una palabra de aliento. Estamos reconociendo. Que aunque podamos sentirlo debilitado. Oiga bien. Por favor. O desanimado. En medio de una prueba. O tormenta. Cual fuera la prueba. Que estamos pasando. Que somos fuertes en Cristo. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora. Que somos fuertes en Cristo. Muchos tienen que entender en este caminar. Que fue Cristo que nos llamó. No fue el hombre. Tenemos que ya quitar el ojo del hombre. Y poner nuestro ojo en Cristo. El que nos llamó. El que murió en la cruz del Calvario. Que dio su vida por ti y por mí. Oh mi alma te alaba. Porque si seguimos. Poniendo nuestro ojo en el hombre. Vamos a fracasar. El hombre no puede darle nada a nosotros. El hombre no te puede salvar. El hombre no puede hacer nada por ti. Oh mi alma. Mi alma te alaba. El que dio. La vida en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Se llama Jesús de Nazaret. El rey de reyes y señor de señores. El que vuelve. A buscar a su pueblo. Dice la palabra. Que él viene en una nube. Y dice la palabra. Que todos ojos lo van a ver. Oh mi alma te alaba. Pero Dios no quiere que solamente tus ojos lo vean. Sino que usted también esté en la línea. Cuando él venga a arrebatar a su iglesia. Que usted también se pueda ir con él. Que usted también se pueda gozar. De lo que está haciendo. Para cada uno de nosotros allá en el cielo. Oh mi alma te alaba. No solamente podemos satisficharnos. Como dicen. Oye. Solamente ver la nube. Perdóname. Solamente ver los que vengan en la nube. Y nos queremos. Él quiere que tú también estés en esa línea. En esa fila. En la línea. En la fila. Esperándolo a él. Para cuando él venga en una nube. Dice la palabra. Que todos los ojos lo van a ver. Pero él quiere que usted también sea. Arrebatado junto con él. Oh mi alma te alaba. Oigan bien. Por favor. Estamos reconociendo. Aunque podamos sentirnos debilitados. Qué bueno cuando. Reconocemos que estamos debil. En una área. O nos estamos sintiendo debilitados. Mi alma te alaba. Qué bueno reconocerlo. Porque mira. Cuando reconocemos. La área que estamos fallando. O la área que estamos sintiendo. Que nos estamos sintiendo debilitados. Ahí el Señor dice. Espérate. Mi hija. Mi hijo está reconociendo. Que hay una falla. Que tiene que ser. Fortaleza. Fortaleza. Hay una área de ella. Que tiene que ser. Fortaleza. Fortaleza. De nuevo. Mi alma te alaba. Oh espíritu de Dios. Qué bueno cuando reconocemos. Que estamos fallando en una área. Que necesitamos nuevas fuerzas. Fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice. Filipense 4. 13. Dice. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Escrita está en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Escrita está en su palabra. Oye. Si él te dice. Que todo lo puede en mí. Cuando hablamos en mí. Estamos hablando Cristo. Él te dice. Yo te doy la fuerza. Yo soy el que te voy a fortalecer. No es tiempo que salga corriendo. No es tiempo. Oye. No es tiempo. De soltar la toalla. Yo te voy a dar la fuerza que usted necesita. Pero Señor. Ya no puedo más. Si lo puede. Tú puedes en mí. Que yo te doy la fuerza. Solamente la palabra de Dios nos habla. Y dice. Clámame a mí. Y yo te responderé. Te demostraré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. La palabra habla y dice. Clámalo justo. Y Dios lo oye. Lo escucha. Oh mi alma te alaba. Clámale a Dios. Señor. Me estoy debilitando. Clámale a Dios. Señor. Estoy que ya no puedo más. Clámale a Dios. Señor. Estoy que quiero soltarlo todo. Y salir corriendo. Clámale a Dios. Oh mi alma te alaba. El Cristo está en su palabra. Oye bien. Él nos da la fuerza. La fortaleza. Para poder pasar. Toda esa que. Circunstancia. Porque muchos piensan. Que Dios no tiene. La fuerza. El poder. La fortaleza. Para mirar. Para darnos paz. En medio de la tormenta. Señor. No dice. Yo te doy la paz. En todas las circunstancias. Pero como. Claro. Porque mira. Señor es paz. La paz la encontramos en él. El Señor es nuestra paz. En medio de todo. Es la paz. En medio de la tormenta. Él es paz. Mi alma te alaba. En momento de problema. En el momento de la prueba. Oye bien. El Salmo 23. Nos recuerda. Que no estamos solos. En el Salmo 23. Nos recuerda. Que no estamos solos. Y que no está. A nuestro lado. Oye lo que dice. Cuidando de nosotros. Y restaurando nuestra alma. Versículo 4 dice. Aunque pases por el valle. De sombra de muerte. Oiga bien. No temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara. Y tu callado. Me. Infunden aliento. Si su palabra te está diciendo. Yo estoy contigo. Porque en medio de esa prueba. Te sientes como que te está muriendo. En medio de desierto. Porque quieres salir corriendo. En medio de la tormenta. Porque quieres soltar la toalla. En medio de todo. Mi alma te alaba. No quieres seguir nadando para adentro. Hay mucho bendito. Si a nombre del Señor. Que ha nadado tan lejos. Y se está muriendo en la orilla. Dios no quiere que te muera en la orilla. Dios te dice. Nada más para adentro. Nada más para adentro. Vamos. Métete más para adentro. Oh. Mi alma te alaba. Que ahí verás la gloria de Dios. Pero mucho quiere salir corriendo. Huyendo. Estos no son tiempos. De rendirte. Dios vino a darte una palabra. De fuerza. De fortaleza. Dios vino a decirte. No es tiempo. De morir. Dile. Dile. Dile a la prueba que tú estás pasando. O la prueba que te está encontrando. No es tiempo de morir. En medio de la prueba. Yo no me voy a morir. En medio de ese desierto. Yo no me voy a morir. Es necesario que pasemos por pruebas. Por circunstancias. Oh. Mi alma te alaba. Es necesario que pases por el desierto. ¿Sabes por qué? Porque cuando pasamos por el desierto. Oye bien. Por favor. Oh. El desierto. No es para que usted se aleje de Dios. El desierto es para que se acerque más a Dios. Oye bien. Por favor. El desierto es. Oh. Mi alma te alaba. Para que pueda salir. Mira. Fortalecida de ese desierto. A su nombre. Gloria. No voy a ser muy intensa en esta noche. Porque estoy un poquito dedicada de salud. Y mañana me toca. Predicar. En el culto de los niños. Mi alma te alaba. Pero en el desierto. Dígalo. Dígalo. Yo no voy a morir en el desierto. A alguien que lo escriba. Yo no voy a morir en esta prueba. Yo no voy a morir en. Mira. En medio de nada. No es tiempo de morir. Esa prueba. Por la prueba que usted está pasando. No es para muerte. El desierto. Que usted se encuentra. No es para muerte. No es para muerte. Oh. Mi alma te alaba. Si el Señor te mira muchas veces. El Señor nos pasa. Por prueba y por el desierto. Es para que podamos. Oye. Confiar. Y que podamos. Oye. Perdón. Confiar en Él. Y que podamos acercarnos más a Él. Que podamos. Mira. Depender de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bajo el tema. No te dejes morir. Señores. Que ya estoy casi muerta. Revive. La palabra nos habla y nos dice. Oye. Bien. Ojo. Cuando el Señor le dice. Sopla. Habla. Vamos. Vamos. Dígale. Y esos huesos vivirán. Ay. Papá. Que lo que Dios. Solamente usted lo sabe. Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que. El único que puede sobrevivir. Esos huesos se llama a Él. Oye. Bien. Por favor. Es tiempo. Que usted le diga. Mira. Hueso. Ya es tiempo que te levante. Ya. Mira. Hueso. Ya es tiempo. Que te forme. Que te ponga en la forma que usted manda. Bendito sea el nombre del Señor. Mira. Hueso. Levántate ya. Sopla sobre tu casa. Ay. Señor. Mi casa se está cayendo. No. Si tu casa está. Oye. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre la roca. Tu casa no se va a caer. La palabra nos abre. Y nos dice. Que mira. La roca es Jesucristo. Si tu casa está sobre Jesucristo. No se va a caer. Hay que edificar su casa. Sobre la roca. No podemos edificar casa en la arena. Porque si edificamos casa en la arena. Ay. Bendito. Ay. En vano está edificando. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo el tema. No te dejes morir. María. Esa prueba. No era para muerte. Oh. Mi alma te alaba. María Cruz. Esa prueba no era para muerte. ¡Woo! Esa prueba no era para muerte. Eso es lo que hace el enemigo. La palabra habla y dice. Que el enemigo vino a matar. A utar. Y a destruir. Oh. Mi alma te alaba. Esa prueba no es para muerte. Amaril y nieve. Esa prueba es ser es cierto. No es para muerte. Carmen. No es para muerte. Oh. Mi alma te alaba. Es que no es para muerte. El enemigo. El enemigo muchas veces. Trata de confundirnos en la mente. Y decirnos. Y decirnos. Hasta aquí llegué yo. No. Ahora es tiempo decirle al enemigo. Hasta aquí llegaste tú. ¡Woo! Hasta aquí llegaste tú. ¿Sabes por qué? Porque esta prueba esté desierto. Esta tormenta. Esta circunstancia no es para muerte. Dios bendiga a mi pastor Gerardo Hernández. Un abrazo. Eso es carne. Muchas son las aflicciones del justo. Pero toda ella le librará. Y yo va. Él guarda todos sus huesos. Eso mismo es. Es mi alma te alaba. Ni uno de ellos será quebrantado. Esa palabra. ¡Woo! Es para los que creen. Para los que creen en él. Mi alma te alaba. Dígalo. Eso no es para muerte. Eso no es para muerte. Mi alma te alaba. No te dejes morir. No te dejes morir. No te dejes morir por un señalamiento. Por una murmuración. Por mentira. No te dejes morir. No te dejes morir por esa falsa calumnia. Calumnia, perdón. Por eso es que su palabra dice. Dígale débil, fuerte soy. Esta carne es débil. ¡Woo! Esta carne es débil. Para poder mantener esta carne. En santidad hay que someterla. Hay que someterla. Hay que someterla. En oración, ayudo, palabra, vigilia. Hay que someterla. Mi alma te alaba. La carne es débil. Esta carne es nuestro peor enemigo también. Por eso hoy el Señor vino a decirte a ti. No te vas a morir en medio de tu prueba. No te vas a morir en medio del desierto. No te vas a morir en medio de nada. Eso es, pastor. Sí, señor. Me está adelantando, Carmen. Déjale aburrido. Jesús dijo a su apóstol en el mundo. Tendré aficiones, pero confía. Yo he vencido al mundo. Escrito está en su palabra. ¡Woo! Escrito está en su palabra. ¿Y qué pasó? Que cuando se levanta, ya no queremos seguir tocando el arpa. Cuando entramos en una fricción, no queremos seguir tocando el arpa. Cuando se levanta el viento, no queremos seguir tocando el arpa. Perdón, no soplando. Tocando el arpa. Y ahí que tenemos que seguir tocando el arpa. En medio de todo, tocando tu arpa. En medio de la prueba, tócala. ¿Dónde están los guerreros y las guerreras del Señor? Señor, esta carne hay que darle mantenimiento. Oye bien, y si descuidamos esta carne, entramos en un peligro. Entramos en un peligro. Por eso es que esta carne siempre tiene que tener un sometimiento. Vigilias, oración, ayuno. No voy a ser muy extensa en esta noche, amén. Ya que no estoy muy bien de salud. Y mañana tengo que predicarle a mis niños bellos. Esos niños que amo. Esos niños que Dios me ha puesto en mis manos. A mí y a la otra maestra, Sonia. Que estamos mano a mano ahí con estos niños, amén. Mateo 26, 41 dice, velar y orar. Para que no entréis en tentación. Oración, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra de Dios nos habla y nos dice, orar sin cesar. Hay que seguir, mira, eso hay que seguir manteniéndolo. En la oración hay que seguir manteniéndolo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En medio de tu prueba no vas a morir. Es que no vas a morir en medio de ella. Es tiempo ya que te levantes firme en la brecha. Y dígale, mira, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo en mi casa le serviremos a Yohá. Yo en mis hijos, mi esposo, mi familia, serviremos a Yohá. No importando cómo esté soplando el viento. No importando cómo estamos viendo las cosas. Le vamos a servir a Yohá. Porque para Dios no hay nada imposible. El que me llamó fue Dios. Yo en mi casa serviremos a Yohá. Oh, mi alma te alaba. Tenemos que ser muchas veces como Job. El enemigo fue, mira, a intentar a Job. Y no me estás saliendo del tema. Fue a intentar a Job. Mi alma te alaba. Pero Job en ningún momento falló a Dios. Job no conocía a Dios, pero escuchó hablar de él. Oiga bien, por favor. Porque después dijo, Mis oídos escuchaban. En pocas palabras, no lo busques como lo voy a decir. En pocas palabras, mi oído escuchaba de usted. Pero ahora mis ojos lo ven. Muchas veces tenemos que confiar en Dios. Muchas veces desconfiamos de él. Pensamos que Dios no puede hacer las cosas. Y tratamos de pelear con nuestra fuerza. Oh, mi alma te alaba. Que usted bendiga. Ya dieron un abrazo, hija. Y el Señor vino a hablarle a usted en esta noche. En medio de tu prueba, no vas a morir. En medio de esa tormenta, no vas a morir. Aunque el enemigo está poniendo negativa en su mente. Reprende y dile, mira enemigo. Mira Satanás, te reprende en el nombre de Jesús. Si acabó. Que se levante, que se levante, yo voy a seguir sirviéndole a mi Dios. Yo voy a seguir mirando a Dios. Yo voy a seguir buscando a Dios. Yo no voy a dejar a mi Dios. Oh, mi alma te alaba. Yo te bendiga, si te amo. A mí nadie va a dejar que yo deje mi Dios. A mí nadie me va a decir, deja tu Dios. Dios, yo te vino a hablarte a ti en esta noche. Te vino a hablar a ti en esta noche, dama. Usted que ya lo tiene pensado de soltarlo todo. Usted que ya se decidió no volver al templo. Usted que ya dijo, ya no sigo más. Usted que ya dijo, si acabó ya. Dios está hablando con usted en esta noche. Dios te vino a decirte, no es tiempo de soltarlo. Largo camino te resta. Oh, mi alma te alaba. No es tiempo de soltarlo todo. Eso es así, Carmen. No es tiempo, no es tiempo. Mi alma te alaba. Tenemos que velar y orar. Perdón. Para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Mi alma te alaba. Pero usted está dispuesto. Usted está dispuesta. De soltarlo todo por Dios. Usted está dispuesto, dispuesta. De seguir a Cristo. Usted está dispuesto, dispuesta. De darle lo mejor a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Están aquí. Dios es bueno. Mi alma te alaba. Yo estoy cayendo suave. Pues como tengo este bronquite. Y si hablo muy rápido, pego a toser. Pero yo me declaro sana en el nombre de Jesús. Aunque sea tosiendo, voy a predicar la palabra de Dios. No podemos bajar la guardia. Pero están aquí. Si tú te encuentras en esta situación. Que ya no puedes más. Quieres soltarlo todo. Estoy cansada. No veo nada. Voy a soltar la guardia. Yo te dedico a esta palabra. Y este capítulo. Y verso. Haz lo suyo. Felipense 4.3. Todos los pueblos en Cristo que me fortalece. Él dijo. Yo me voy. Oiga bien. Él dijo. Yo me voy. Pero dejaré consolador. Con ustedes. Para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Él dijo que estaría con vosotros. Hasta nuestro último día de nuestra vida. Él nos dijo. Mira. Yo me voy a ir. Ya yo olvide cumplir con lo que tengo que cumplir. Pero sabes que. Yo me voy. Pero dejaré consolador. Dejaré consolador. Que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No le voy a dejar su guía. Mi alma te alaba. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El consolador. El consolador. Es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Imagínate. Imagínate que si Jesucristo se había ido. Con todo. Con todo y consolador que iba a hacer de ti. Que iba a hacer de mí. Tenemos que aprovecharlo. Mientras él pueda ser hallado. Tenemos que aprovecharlo. O mi alma. Porque las palabras nos hablan y nos dicen. Búscalo. Mientras él pueda ser hallado. Hay que buscarlo. Mientras él pueda ser hallado. Pero cuando Jesucristo venga a buscar su pueblo. Y sea levantado con tu consolador. ¿Qué va a pasar? Ya no va a haber el consolador guiándonos. A toda verdad y a toda justicia. Por eso hoy en esta noche. Es la noche. Que el Señor te dice. No te vas a morir en la prueba. En medio de tu desierto. No te vas a morir. No te vas a morir. En medio de la tormenta. Yo estoy aquí. Oh mi alma te alaba. Yo te doy fuerza en medio de todo. Yo te doy la fortaleza. Yo soy el que te guío a toda verdad y toda justicia. Sigue mirándome a mí. Sigue mirándome a mí. Oh mi alma te alaba. El número 23.9 dice. Dios no es hombre. Para que mientan hijo de hombre. Para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló. Y no lo ejecutará. Ejecutará. Porque muchos piensan. Señor que está pasando. Usted me dio una palabra. Hace 80 años atrás. Alaba. Estoy poniendo eso como un ejemplo. Mi alma te alaba. O hace 25 años atrás y no estoy viendo nada. No es que nos mira. Nosotros no tenemos que ver para poder servirle a Dios. Tenemos que mira. Servirle a Dios. Y luego vamos a ver lo que él prometió a nuestra vida. Muchos quieren servirle. Pero viendo lo que él está haciendo. Señor usted. Haz lo que yo diga. Pues yo te sirvo. No. Estamos muy equivocados. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadida. Pero muchos. Quieren buscar primeramente. Oye. Oye bien. Mi alma te alaba. Lo terrenal. Para luego buscar. Lo. 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 Lo terrenal. Sí. Primero quieren buscar el terrenal. Lo que hay en la tierra. Aquí en la tierra. Para luego. Buscar. Lo eterno. Mi alma te alaba. No. Ojo. Que vale la pena ganarte todo en el mundo. And the end of the day. Pierda tu vida. Pierda tu alma. Mi alma te alaba. Prefiero buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios porque te habló. Se va a cumplir. Dios porque te habló se va a cumplir. Esto coño no suave mi hermano. Dios porque te habló se va a cumplir. Muchas veces la circunstancia. Los obstáculos. Oiga bien. La desesperación nos ciega. Nos ciega. Y muchas veces Dios nos prueba. Ojo. Muchos dicen Dios no prueba a nadie. Dios nos prueba muchas veces. A para ver hasta donde llegamos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué pasó con Abraham? Oh mi alma te alaba. El padre de la fe. Le dio. Mira Abraham. Entrégame a tu hijo. Oh espíritu de Dios. Eso fue una prueba. Bendito sea el nombre del Señor. El padre de la fe. Entrégame lo más que tú quieres. Vamos. Ay papá. Muchas veces Dios nos prueba. Para ver. Para ver. Hasta donde llegamos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces tenemos que entender. Que cuando Dios nos dice. O nos da una orden. Vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo sin miedo ninguno. Porque fue el que te mandó. Cuando Dios te manda. Te llama. Te va a respaldar. Le dijo Abraham. Dame lo más que tú quieres. Sacrifica a tu hijo. Vamos. Vamos. Quítale la vida. Vamos. Perdón. Vamos. Dame a tu hijo. Dámelo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces Dios no. No da. Y nos quita. Lo más que amamos. Muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero Dios. Porque te habló. Se va a cumplir. No dure en la palabra de Dios. Y muchas veces. Cuando no vemos que. Las cosas se están cumpliendo. Empezamos aquí a dudar. Y a descuidar el templo del Señor. El templo. Cuando hablo del templo. Estamos hablando de nuestro templo. Y ya que. Sabemos que la carne es débil. Empezamos a alimentarlo con pecado. Mentira. Adulterio. Comunicación. Con todo lo que es pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que está esperando la carne. Que usted lo alimente con pecado. Oh. Mi alma te alaba. No. No podemos seguir alimentando la carne con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que. Eso es lo que se espera de la carne. Pero dice la palabra. Que el Espíritu está atento a todo. Lucas 20.25 dice. Entonces le dijo. Pues da. A César. Lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Estamos predicando bajo el tema. No te dejes morir. Porque estamos viendo en estos tiempos. Que queremos darle a Dios. Lo de César. Y a César lo de Dios. Una fuente no puede. Tirado. No puede salir. Dulce y agua salada. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos servirle a dos Dios. Porque solamente hay un Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No te dejes morir en medio de todo. No te dejes morir en medio de tu prueba. Dios vino a decirte en esta noche. Levántate. El suelo no es tu lugar. ¡Woo! El suelo no es tu lugar. Eso. Mira. Ahí es que el enemigo quiere verte en el suelo. Levántate. Porque el suelo no es tu lugar. Dígale Señor. Yo no pienso soltar lo que tengo. Oiga esto. Oiga esto. Oiga esto mi hermano. Perdón. Perdón. Vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Dígalo conmigo. Dígalo conmigo. Yo no voy a correr. Él. Oiga lo. Dígalo. Dígalo. Dile a Satanás si acabó el relajo. Yo no voy a correr. Usted va a soltar mi casa Usted va a soltar mi sí o mi matrimonio Usted va a soltar mi salud Yo no voy a correr Yo no me voy a morir en medio de nada Oiga El Señor te está diciendo Tú no estás sola, tú no estás solo Yo estoy aquí peleando por ti Yo estoy peleando por tu casa Por tu matrimonio No es tiempo de soltarlo No lo suelte Perdóname Dios es bueno Bajo el tema no te dejes morir Ahí donde usted se está encontrando Ahí donde usted se encuentra Perdón Si se encuentra en el trabajo En su casa Dígalo Yo no me voy a dejar morir Yo no me voy a dejar morir Lo estoy cogiendo suave con usted para que me puedan entender Yo no me voy a dejar morir No es tiempo de dejar morir No es tiempo de dejar morir Dice la palabra de Dios Que el Señor viene pronto a buscar su iglesia Él viene a buscar su iglesia Una iglesia limpia Una iglesia pura Sin mancha y sin arruga Él no viene a buscar cualquier iglesia Oh mi alma te alaba Y hay muchas iglesias Lo que se está haciendo es Perdiendo su tiempo Matándose uno con el otro Dios no viene a buscar eso Dios viene a buscar una iglesia pura Santa Bendito sea el nombre del Señor Bajo el tema no te dejes morir Voy a dar este corto testimonio Y con esto finalizamos Esto fue una corta exhortación en esta noche Sigan orando por esta sierva Bendito sea el nombre del Señor Amén Quiero decirle que yo también puedo decir Que llegó un momento en mi vida Que yo también me estaba sintiendo debilitada Me estaba sintiendo desanimada Aunque muchas veces Dios ha usado vasos Profetas Y aún a mi personalidad Me ha hablado y me ha dicho usted Una columna fuerte En tu casa Y me ha llegado muchas veces El desánimo a mi puerta Ha llegado muchas veces De soltarlo todo y salir corriendo Ha llegado muchas veces De volver Al viejo yo Sierva usted está hablando esto Testificando esto Si Porque es necesario testificar Las cosas de Dios La grandeza de Dios Es necesario testificar Para que el mundo pueda escuchar Que hay un Dios vivo Hay un Dios de poder Hay un Dios Que cambia Que transforma Hay un Dios Que dio su vida por ti Por mí en la cruz de Calvario Hay un Dios vivo La tumba está vacía Porque yo no puedo venir A predicarle a ustedes Que Dios está muerto Si Dios murió Y resucitó en tres días La tumba está vacía Hay un Dios vivo Que te está esperando Que te está llamando Con cuerda de amor Con cuerda de amor Y llega el momento En mi vida Que yo dije ¿Sabes qué? Como que siento Que lo voy a soltar ya Y me empecé a debilitar Empecé a descuidarme Empecé Antes oraba una hora Dos horas Empecé a orar Un 35 minutos Por ahí seguía bajando 25 minutos Por ahí seguía bajando Un 15 minutos Oh mi alma te alaba Y mira Dios mío Dios es grande Seguía descuidándome Seguía descuidándome Oye bien Por favor Llegó el día Que yo no aguantaba más Y dije ¿Sabes qué? Tengo que hablar Llamé a mi pastor Y le expliqué Cómo me estaba asistiendo Qué bonito Cuando tenemos Unos pastores Que siempre están Por su joven Qué bonito Cuando tenemos Unos hermanos Que nos levantan La mano Qué bonito Cuando hay unos líderes Que siempre están Pendientes Y pegué a hablar A mi pastor Y le dije Me estoy sintiendo De esta forma Me estoy sintiendo De esta forma Y sabes qué Mi debilidad Eran mis hijos Y lo voy a decir Mis hijos me estaban Debilitando ¿Sabes por qué? Porque yo no estaba viendo Que ya no había búsqueda Como antes Ya no querían Volver al templo Me estaban Debilitando Y yo decía Dios mío Tantas rodillas Que yo he dado Para después Luego Mis hijos Morirse en la En la orilla No, 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 no Y me estaban Debilitándome a mí Porque qué madre Quieren ver A sus hijos Caídos Qué madre Quieren ver A sus hijos Fuera de los Caminos de Dios Eso es así Amaril y Nieves Los cuatro Leprosos Caminaron Hasta un Campamento Y allí Encontraron Vida Eso es así Y qué madre Quiere ver A sus hijos Decaídos Ellos me estaban Debilitando a mí Hasta un día Yo me senté Con mi hija Y le dije ¿Sabes qué? Yo no puedo Dejarme morir Dígalo conmigo No lo vamos Dejar morir Le dije Yo no me puedo Dejar morir Me están Debilitando Ya no hay Búsqueda Como antes Antes eran Dos horas Oración Una hora Ahora son 15 Cinco minutos No me puedo Dejar morir Perdón Le dije No puedo Dejarme morir No importando Lo que va Lo que veamos Alrededor De nosotros No lo podemos Dejar morir Perdóname Aunque sea Tosiendo Voy a predicar Y le dije A mi hija Lo siento ¿Sabes qué? Yo no me voy a Dejar morir Si ustedes quieren Si ustedes quieren Caminar Camine Si ustedes quieren Llegar Lléguese Oh mi alma Te alaba Pero yo no me voy a Dejar morir Usted a mi no me van A matar Espiritualmente Ni tampoco me van A seguir Debilitándome Oiga bien Por favor Y le dije A mi hija Lo siento I'm sorry for you I'm sorry Para todo Yo voy a Seguir Caminando Ahora más que nunca Me voy a Fortalecer Ahora más que nunca Oh mi alma Te alaba Le voy a Creer A Dios Y no es que No le creía Ahora más que nunca Voy a Aumentar mi fe Y le dije Yo voy a Caminar Si no quieren Caminar No caminen Si no quieren Llegar No se lleguen Pero yo me voy A fortalecer De nuevo I'm sorry for you Y sabes qué Yo le dije La palabra Nos habla Y nos dice Que la salvación Es que Individual La salvación Individual Yo no te puedo Salvar a ti Usted no me puede Salvar a mí Y le dije Te llevar Lo llevaré En mis rodillas Pero me estaba Debilitando Ya me estaba Dejando morir En medio de la prueba Me estaba Dejando morir En medio de la tormenta Ahora puedo Sentarme aquí A predicarle Un pueblo hermoso Que no se pueden Dejar morir En medio de nada No se pueden Dejar morir En medio De pruebas Ni de tormentas En medio De circunstancias No se pueden Dejar morir Porque eso Es lo que está Buscando el enemigo Y cuando hablé Con mi hija Le dije I'm sorry Se acabó Y seguí Dando rodillas Por ello Empecé De nuevo Poquito a poquito A fortalecerme Cuando llegué A la iglesia A la iglesia Me tiré Al altar Le dije Señor Déjeme aquí Perdóname Padre Perdóname Espíritu Santo Haz conmigo Como usted Quiera Yo no vuelvo A fallarle así Solamente Lo mantendré En mi oración Y hasta aquí Puedo decir Que me ha ayudado Jehová Todavía estoy Glorificando Su nombre Todavía estoy Predicando Su palabra A tiempo Y afuera De tiempo Todavía Les puedo decir A un pueblo Que no está Escuchando A través Esta emisora Radial Que todavía Hay esperanza Para tu vida Que el Dios Que me transformó Puede transformarte Que el Dios Que me amó Puede amarte Que el Dios Que me levantó De lo más Vido Y menos Menospreciado Puede hacer Lo mismo Con usted Con tu familia Con tu matrimonio Que no podemos Soltar nada Por nada No podemos Soltar nada Por cualquier Changuería Que las cosas Duelen Duelen Pero déjense No a Dios Yo tenía Que aprender A la mala Dejarle Todo a Dios Perfecto Ninguno El único Dios Pero no podemos Tampoco Coger Ese De costumbre No somos Perfectos Y seguir Precando Abogados Tenemos Pero tenemos Pero tenemos Que asegurarnos Que todos Los días Todos los días De nuestra vida Mientras Vayan pasando Los tiempos Vamos Perfeccionando Lo que Dios No le agrada Vamos Vamos a ir Perfeccionando Esa área Esa área Que Dios No le agrada Tenemos Que perfeccionarla Ir Perfeccionándola Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Y hasta aquí Me ha ayudado Yo va Hasta aquí Puedo decir Que me ha ayudado Yo va Lo estoy Coyendo suave Con ustedes Hermano Porque no estoy Muy fortale Muy fortale Muy fortale Ayúdenme No me siento Muy fortale Ok Lo voy a decir En inglés No sé Si me va a entender I don't feel Too strong yet I don't feel Too strong yet Amén No sé si alguien Me entendió Que lo pueda decir Amén Pero Hasta aquí Me ha ayudado Yo va Que hasta aquí Me ha dado El Señor Y quiero Decirle Soltarle En esta noche No te deje morir No te deje morir Usted que ya Lo tiene Pensado O ya Lo tiene Lo tiene Planeado De no Volver De soltarlo Todo Dios no Te ha hecho Nada No te deje Morir No te deje Morir En medio De nada Señor La prueba Es fuerte La prueba Es duro Pero Se puede Ahí está El Señor Siempre Para levantarnos Y ayudarnos En medio De todo Dios Bendiga Sara Para pedir un abrazo Hija Amén Quiero decirle A cada uno De ustedes Que no Lo vamos Dejar Morir En medio De nada Él se hacía Amar Y fortalecida Todavía no estoy Fortalecida No me salía Claro que sí Pastor Pido la oración Por mi persona Siempre Claro que sí Pastor Y también Le exhorto En esta noche Verdad Que vamos A seguir Hacia adelante Hacia adelante Mirando El Rey De Reyes Señor De señores Amén Yo no tengo Que gritar Ni tengo Que saltar Ni tengo Que correr Para traer Un mensaje Poderoso Del Señor Lo estoy Cogiendo Suave Para que me Puedan Entender En esta noche No estoy Muy Cortada Lecida Amén Pero estamos Aquí trayendo La palabra De Dios Y así Me podrán Entender Muy claro Lo que Dios Quiere hablar En esta noche No me suelten Sus oración Amén Aquí estamos A su disposición Acuérdense Si Dios Lo permite Mañana Tenemos culto De niños A las Siete y media Todos aquellos Que se quieran Llegar Al 27 733 Si no Tienen Un lugar Donde Ir Puedan Llegarse A gozarse Junto Con nosotros Mañana Si así Dios Permite Nuestros Amados Pastores No se Encuentran Con nosotros ¿Verdad? Están En la República Dominicana Y no Y no Andan Paseando No Andan Dándose Su vida Buena Andan Haciendo La voluntad De Dios Amén Andan Haciendo La voluntad Del Señor Pero Ahí Están Los líderes Ahí Estamos Nosotros Amén Y ahí Están Todos Los hermanos Que Los van A recibir Con sus Brazos Abiertos Amén Está La Copa Pastora Sally Morales Carmen Líder Los líderes De la Junta Militativa Aquí Estamos Nosotros Para La Gloria De Dios Y Siempre Estamos Aquí Para Darles Una Manito Amén Para La Gloria del Señor Está Aquí Me Ha Dado Dios Va Todo Aquello Que Necesiten La Oración Porque Hasta Yo La Necesito Después Luego Entre Todo Que Se Encuentra Conectado Me Ayudan A Orar Por Esta Persona Que Soy Yo Por Mi Persona Amén Todo El Que Quiera Aceptar A Cristo Como Su Único Exclusivo Salvador Este La Noche El Que Se Quiera Reconciliar También Este La Noche Amén Porque Todos Los Días Tenemos Que Pedir Perdón A Dios Dios Es Bueno Claro Que Si Yadira Pido La Oración Hermana Por Mi Mi Hogar Claro Que Si Si Dios Está En Medio De Todo Y Dios Seguirá Dándote Fuerza Seguirá Dándote La Fortaleza Para Para Que Puedan Seguirá Dándole La Fuerza Amén Y Sé Que Juntos Venceremos Juntos Vamos A Llegar En El Nombre De Jesús Amaril Y Nieve Dios Te Bendiga Sierva Te Digo Amaril Y Nieve Sigue Hablando No Calle Porque Dios Te Ve No Calle En Lo Que Dios Pone En Tu Boca No Calle Por Nadie Sigue Hablando Mi Alma Te Alaba Hay Muchos Mensajes Que Dios Te Ha Dado Que Todavía No Ha Llegado El Momento De Hablar Pero Dios Te Dará El Momento Cuando Lo Tendrás Que Hablar Lo Crean O No Crean Hablará Mi Palabra Dice Jehová Crean O No Crean Hablará Lo Que Yo Pongo En Tus Labios Dice Jehová Mira Que El Diablo Ha Querido Callarte Mira Que El Enemigo Ha Puesto A Enfermedad Para Callarte La Boca Estoy Hablando Camarillo Nieve Pero Dice Jehová No Calle Lo Que Te Doy Dios Te Está Preparando Te Va Seguir Preparando Y Verás La Gloria De Dios Tendrá La Victoria No Calles Amén Amén Pastor Claro Que Si Amén Sigo Esa Palabra Gracias Sierva Claro Que Si Amarilis Sabe Que El Ananigo Me Hizo La Guerra Para Yo No Traer Esta Palabra Hoy En Esta Tarde Se Levantó Se Me Hizo La Guerra Y Yo Mira Dije No Cuando Fuera Con La Mija Dije No Voy A Predicar Porque Ya El Enemigo Se Me Levantó Y Dije Sabes Que Satana Te Reprende Yo Voy A Traer La Palabra Que Dios Me Dio Es Necesario Que Yo Traer Esta Palabra En Esta Noche Porque Amarilis Amarilis Nieve Dios Tenía Una Palabra Para Usted Para Cada Uno De Usted En Esta Noche Bendito Sea Nombre El Señor Vamos Orar Y Así Vamos A Despedido Amén Amén Claro Que Si Amén A Dios Sea Toda La Gloria Altísimo Dios Y Padre Celestial Estamos Delante De Tu Presencia Donde Gracias Gloria Y Honra Padre Porque Solamente Usted Se la Merece Espíritu De Dios Oh Señor Yo Me Me Encargaré De De Toda La Gloria Toda 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 Que siga usándolo con unción y poder para tu gloria, Padre. Que siga haciendo tu voluntad, Padre. Que en medio de lo que se pueda levantar, Padre. Que él pueda seguir haciendo tu voluntad, Espíritu de Dios. Que no importando los vientos que estén soplando. No importando nada, Padre, que se levante. Que él pueda seguir mirándote. Que pueda seguir predicando. Que pueda seguir haciendo tu voluntad, Padre. Cuida a su familia, Padre. Cuida a cada uno de ellos. Pon una cobertura sobre ellos, Espíritu de Dios. Porque para ti no hay nada, absolutamente nada imposible, Padre. Conténtale, Padre, respóndele. La petición de su corazón, Espíritu de Dios. Respóndele, sigue respondiendo al Espíritu Santo. Conforme a tu voluntad, Espíritu de Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por María, mi hermana. Usted, Padre, el doctor, por excelencia. Para ti no hay nada imposible, Espíritu de Dios. Mira, Padre, mi hermana, María, Padre. Te pido que pongas tu mano santa, sanadora, en ese cuerpo. Y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Porque usted, Padre, llevó esa enfermedad en la cruz del Calvario. Y por tu llaga fuimos nosotros curados, sanados, Espíritu de Dios. Reprendemos todo virus. Reprendemos todo gripe. Reprendemos toda enfermedad, toda diabetes. Reprendemos todo cáncer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Porque usted la tiene en sus manos, Espíritu Santo. Te pido por Yarira. Por ella, por su esposo, por su hogar, Padre. Usted está en el centro del hogar, Espíritu de Dios. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que ellos puedan seguir caminando. Que nada ni nadie pueda sacarlo de tu camino, Padre. Que puedan seguir mirándote. Que ellos puedan seguir buscándote, Padre, como lo están haciendo hasta ahora. En espíritu y en verdad. Te pido por cada uno de ellos, por su esposo, Joel. Que usted siga levantándolos, que los sigas usando. Oh, Espíritu de Dios, para tu gloria. Por su niña, por sus otros hijos, Padre. Porque tu palabra dice, Padre. Que ellos y su casa, te servirán, Espíritu de Dios. Y le creemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te pido, Padre, por cada uno de ellos. Que ha pedido las oraciones. Te pido por mi salud, Espíritu de Dios. Te pido, Padre. Que pongas, Padre, tus manos santas sanadoras en este cuerpo. Y declaramos sanidad en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Porque es que hay que declarar que estamos sanos. Hay que declarar que estamos sanos en el nombre de Jesús. Hay que declararlo, María, declararlo. Declararlo, Yadira. Declararlo, Pastor. Declararlo que estamos sanos en el nombre de Jesús. Que para Dios no hay nada imposible. Gracias, Yadira. Ya me están viendo, ¿verdad? Que me estoy quedando ronca de nuevo. Pero reprendemos y atamos todas ronqueras. Todos los que no he venido afuera. En el nombre de Jesús. Porque mañana tengo que traer la palabra. Para los niños. Y lo vamos a traer en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. Gracias por siempre respaldar a este ministerio. Guerrero de Dios levantando al caído. Le trae una corta exhortación. Amén. Porque estoy un poquito dedicada de salud. Pero nos vemos el próximo martes. Si así Dios los permite. Amén. Amarely Nieves. Un abrazo, Cés. Estamos pendientes. Amén. Si Dios los permite. Amén. El próximo martes. Si así Dios permite. ¿Verdad? Con el permiso del pastor. Estaremos. ¿Verdad? Haciendo una invitación a Joel. Ya dirá. Dejale saber a Joel. Si Dios permite. Con el permiso del pastor. Dije. ¿Verdad? Cuando nuestros amados pastores lleguen. Pues yo le. Dejo saber. Que le hice una invitación a Joel. Para el martes que viene. Si no hay ningún otro compromiso. Amén. Si no hay. Ningún otra. Cosa que hay que hacer. ¿Verdad? Si no tenemos salida. Nada de eso. Estaremos hablando con el pastor. Para que le dé el permiso a mi hermano Joel. Para que pueda traer esta palabra el martes. Si Dios lo permite. Amén. Y el próximo martes. ¿Verdad? Estaremos. Siendo noche de testimonio. Para la gloria y la honra del Señor. Porque hace falta testificar. De la grandeza del Señor. Hace falta testificar. Amén. 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 Amar y gracias hija. Y hace falta testificar. Lo que Dios hace. En nuestra vida. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Y repiten conmigo. A Dios. Sea. Toda la gloria. Toda la honra. Y toda. Prestesía. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Y le amamos. En el amor de Cristo. Amor propio. Reciban este abrazo. Reciban un beso. Con mucho amor y cariño y respeto. Y nos vemos el próximo martes. Gracias si Dios lo permite. Y nos vemos el próximo martes. Y nos vemos el próximo martes. Gracias. 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 A Dios sea toda la gloria. Hasta la próxima.